Si usted es cubano y vive en la isla y tenía pensado viajar para los Estados Unidos en este mes de noviembre o hacer cierto papeleo, les tengo malas noticias. Si usted es cubano y vive fuera y tenía pensado también hacer un proceso legal migratorio en la embajada de los Estados Unidos en Cuba, en La Habana, Cuba, les tengo muy pero muy malas noticias. De hecho, Mario Vallejo informó de que acaban de cerrar la embajada de los Estados Unidos hasta nuevo aviso y que todas las citas del mes de noviembre quedaron reprogramadas, fueron reprogramadas. ¿Qué es lo que está pasando en la embajada de los Estados Unidos? ¿La política va a cambiar? ¿Qué es lo que está por pasar? Escucha al periodista Mario Vallejo informando sobre este cierre por ahora. Ahora dicen que el mes de noviembre. No sabemos después. Escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Información de último minuto. La embajada de los Estados Unidos en Cuba está informando sobre una noticia muy importante y es sobre los servicios de visas que ellos ofrecen en esta embajada también de reunificación familiar. Todos los servicios de rutina para visas de inmigrantes y no inmigrantes, incluyendo las entrevistas y revisión de documentos para el mes de noviembre serán reprogramados. Repito, todas aquellas personas que tenían cita para el mes de noviembre en la embajada de los Estados Unidos en La Habana están reprogramando todas estas citas porque no van a estar activos durante el mes de noviembre. Lo que usted necesita saber es que debe comunicarse, si usted tiene cita en noviembre, debe comunicarse con la embajada y a su vez ellos van a tratar de próximamente reprogramar sus citas, pero usted debe llamar a la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ellos dicen que agradecen su paciencia mientras reprograma todos los servicios que estaban previstos para realizarse durante el mes de noviembre. Hay algo elemental, no es necesario que usted se ponga en contacto con la embajada de los Estados Unidos porque la realidad es que la información sobre las citas reprogramadas se van a proporcionar directamente a los solicitantes. Hay muchas personas que tenían citas en la embajada, sobre todo aquellos que están procesando su visa de inmigrante, de reunificación familiar, entre otras cosas, y tenían precisamente en el mes de noviembre sus citas en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Los solicitantes cuyo estatus de visas deben chequear su estatus de visa en la página donde normalmente lo hacen y pueden acudir a la embajada a recoger su visa el miércoles 13 de noviembre de 10 de la mañana o el jueves 14 de noviembre a las 10 de la mañana. Esos son los solicitantes cuyo estatus de visa es, estoy abriendo ahora mismo la página de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Bueno, usted debe, a través del internet, tener acceso a la página de los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Allí puede poner su número de casos y allí le va a dar toda la información que usted necesita saber a esta hora si es que usted tenía cita durante el mes de noviembre en la embajada. Ellos han suspendido todos los servicios durante el mes de noviembre. Sin embargo, hay algunas personas que ya tenían la cita para recoger sus pasaportes visados y en esos casos específicos usted debe entrar a través de la página web de ellos y allí le va a dar toda la información. No me gusta especular, pero algo bien, pero bien grande está por pasar en Cuba. Y lo más probable es que el gobierno de los Estados Unidos trate de cuidar la integridad y la vida de sus ciudadanos que están en esa embajada o que pueden estar ahora mismo allá en Cuba. Algo se aproxima. Estoy casi seguro de que en los próximos días o próximos meses, ya viene diciembre, viene enero, la toma de posición de Donald Trump y cualquier cosa y cualquier cambio va a influir directamente y de seguro este ya va a ser el final y que la libertad se está acercando. Para los que dicen de que no va a pasar nada, de que no les interesa nada, a mí sí me interesa y todo aquel cambio que lleve hacia una libertad inmediata, siempre la voy a apoyar. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el grito, la denuncia desesperante, el sufrimiento, el dolor de este cubano cuando de momento un poste estaba a punto de derrumbarle la casa y él decía hasta cuándo, no, por favor, ya no aguantamos más. ¿Qué más vas a aguantar cubano que me ves? Es el momento. Escuche y observa. Me va a joder en la casa, me va a joder en la casa, me va a joder en la casa, finga. Ya lo que está pasando en Cuba Se pasó de castaño oscuro Ese régimen ha abusado De un pueblo indefenso Y se necesita más que nunca El apoyo internacional De todos los países Para hacer Llegar lo más pronto posible Porque ya se están Muriendo mucha gente No les voy a poner el video Del niño de 8 años De 7 años Que falleció en el hospital En el Marfán No te lo voy a poner bien triste Como un hospital Estaba sin corriente Niños, gente grande, mayores ya Que necesitaban estar Conectados Los están desviviendo a uno por uno Salió el padre con su hijo en brazo Se montó en el carro Fúnebre, pleno hospital En el Vedado Y el video está en las redes sociales No te lo voy a poner Porque yo como padre Realmente me dolió mucho Me afectó mucho Ver a ese padre Cargando a su hijo Sin corriente En los hospitales No hay de una familia Escucha también La denuncia De este habanero Denunciando De que la casa Se le está derrumbando En pedazos De que está vivo De milagro Y que nunca Les han brindado Ni estas gotas De ayuda Y de esperanza Porque las instituciones Del PSC No les importa El pueblo Observa Hace una semana Se cayó El baño Este El baño Con el cuarto Mío Este aquí Y tengo orden De De albergue Según ellos Pero bueno Ellos venían a recoger El escombro Yo recogía El escombro Junto con mis primos Ellos hicieron la orden Para traer los palos Para apuntalar En las impresiones De abajo Que en cualquier momento Se cae Todo esto También para abajo Pero al hacer La orden Esa orden Le da el derecho A ellos A buscar los palos Se roban Todos los palos Y no ponen nada Y ahora Con estas aguitas Se cayó La pared esa Que dividía El baño Aquí Y también Me cayó Aquí En la cocina Le barato Toda la cocina Ahora esto Completo Ya Me queda El cuartico Ese Sin agua Sin baño Y sin nada Y el estado Brilla Por su ausencia Así va La banda Completa Y para rematar Dice Díaz Canel De que Cuba No está Colapsada Que los cubanos Todavía están de pie Si Los cubanos están de pie Canel Y están de pie Porque ustedes Están sentados Están achantados En su aire acondicionado Porque ustedes No hacen nada Ustedes viven De ese pueblo Que está de pie Y que se está Fajando Todos los días En las colas Tratándose de alimentar Escucha ¿Cómo trata de ¿Cómo trata de Escucha? Estamos de pie No como mucha gente Quisiera mostrar En la prensa internacional Que Cuba Estaba en un colapso Total Estamos de pie Estamos combatiendo Ahí está el pueblo Y ahí están las fuerzas armadas Estamos de pie No como mucha gente Canel Yo sé que eso Tú lo dijiste Para mi persona Nosotros somos Los únicos programas Que hemos dicho Y que te hemos alertado Desde el principio Del colapso energético En Cuba Y que el colapso energético Iba a llevar Al final De ese régimen Nosotros No nos equivocamos ¿Sabes por qué Canel? Porque nosotros Somos la voz Del pueblo Gústale a quien le guste Pese a quien le pese Estamos conectados Directamente Con el pueblo cubano Canel Tú dices De que no hay un colapso ¿Verdad? Yo te voy a mostrar Los colchones De la sala De terapia Neurológica De neurología Mejor dicho De terapia intensiva Del hospital Calixto García Lo tienen cogiendo sol Para matar las bacterias Y las sarnas Y las cucarachas Las chinches Que hay En pleno hospital Vedado El Calixto García Yo le digo El matadero Mira Canel A esto Como tú le puedes llamar Si no es un colapso Médico Energético De todo tipo Mira José va bien Canel Mira Campismo popular Campismo popular Los colchones Se están Soleando Mira Dime algo Y a ustedes Lo que les molesta Es que nosotros Les pongamos Esta gran verdad Míralo ahí Quítenme la audiencia Por eso es que somos La voz del pueblo Porque no es que yo Hable por el pueblo Es que el pueblo Que está ahí Que está sufriendo Que son los verdaderos Patriotas Son los verdaderos Valientes Son los que están Reportando Esto Con mucha valentía Que ustedes están Tratando De ocultar Por eso yo siempre Voy a estar De acuerdo Con cualquier Medida Para que el pueblo Cubano No siga sufriendo Prefiero de que el pueblo Cubano Sufra aunque sea Un día Pero no toda Una eternidad Se vienen cambios Migratorios Posiblemente Se viene un cierre De embajada Por completo No sé todavía Pero cuando el río Suena Es porque Piedras Trae Es mejor un día De sufrimiento Que no una vida Intera De sufrimiento De dolor Y de lágrimas El pueblo Está llorando Está sufriendo De acuerdo